Miren, esto no sé si usted lo quiera coger como una primicia. Ya está el asunto de la alianza. Ya usted sabe que no va la famosa candidatura de unificación presidencial desde la misma primera vuelta. Ahora bien, hay un tema en el cual ya al menos del lado de Leonel Fernández se va a comenzar a difundir post-anuncio de alianza. Y tras ver lo que hay detrás, yo me dije, bueno, este es un error que va a cometer Leonel Fernández por el cual vamos a pagar todos como país. Pero antes de, quiero aclarar o dejar claro más bien, sé que en cuanto a la problemática dominico-haitiana, sin dudas, Leonel Fernández sabrá mucho más que Luis Avenader de ese tema por el simple hecho de que tiene tres periodos presidenciales en sus espaldas y porque también tenemos que reconocer que supo manejar ese tema. No pongo en duda la pericia de Leonel Fernández en el manejo de las relaciones binacionales Haití-República Dominicana. Eso no está en duda. Ahora bien, que se pretenda en lo adelante, después de la alianza, atacar sistemáticamente a Luis Avenader con esa problemática tiene un lado oscuro preocupante. Porque Leonel Fernández, que de hecho le quitó el protagonismo de ese discurso al mismo Abel Martínez, parece ser que desconoce que en el momento mismo que internamente en República Dominicana un líder de la oposición, él y sus acólitos comienzan a cuestionar esto. No es un asunto solamente de, digamos, de traer crítica en el país, sino que esos comentarios proyectan una división. Esos comentarios serían caldos de cultivo. Esos comentarios serían un capital a explotar. ¿Dónde? Nada más y nada menos que en Haití. Lo que estoy diciendo es que el principal eje de comunicación de la alianza, en este caso con Leonel Fernández a la cabeza, desde Funglode, es aumentar, masificar las críticas al manejo que ha hecho República Dominicana en la administración a Bienader del tema haitiano. Pero para qué? Bueno, para aprovechar el hecho de que hay empresarios al más alto nivel que están descontentos con Luis Abinader para aprovechar el hecho de que hay medianos productores que la están pasando feo y para aprovechar el hecho de que hay suplidores, suplidores de esas grandes empresas que tienen grandes negocios en Haití, dominicanas, que necesitan transporte y esos suplidores que son padres de familia también la están pasando muy mal. Todos los ya citados, quisieran como que el asunto mejore. Pero, sea dicha la verdad, esta administración no ha logrado garantizar que en un tiempo prudente el comercio entre ambas naciones volverá a fluir y eso está generando mucha preocupación. Pero ocurre que en línea de tiempo todo eso se está dando en la cercanía de unas elecciones. Y el tiro de gracia, y esta es la primicia, el tiro de gracia para hacer que todos esos sectores descontentos viren hacia Leonel Fernández como la promesa presidencial consumada para resolver eso. ¿Saben ustedes cuál es el tiro de gracia? Atacar y decir constantemente que no existe interés de Estado alguno en resolver ese problema. Y peor aún que la crisis se generó porque se necesitaba un problema a resolver sobre el cual la reelección se montara. Y que a pesar del dinero que perdiesen esos empresarios, a Luis Abinader lo que le interesaba era el tema de los votos. Si logran convencer a toda esta gente que la está pasando mal con este cierre, la falta de acuerdo, es inevitable que esta gente entonces se vuelca a favor de Leonel Fernández. Estoy diciendo que la próxima gran línea de comunicación de la fuerza del pueblo es difundir, es repetir, más allá de la saciedad, que no existe tal crisis, que se está sobredimensionando algo que fue generado por el propio gobierno para explotar el voto nacionalista. Explotar un voto que puede garantizar, según sus cálculos, que la reelección pase en primera vuelta. Al margen de que esto sea cierto o no, oigan bien, al margen de que esto sea cierto o no, la gran realidad es que es peligroso decir eso. Porque incluso en Haití, líderes políticos o figuras que tienen cierto peso a nivel internacional, incluso más allá del propio Haití, como Claude Josef, sabrán detectarlo y explotar. Usted se imagina a Claude Josef diciendo que la crisis que existe hoy entre ambas naciones fue provocada deliberadamente por el propio presidente dominicano, por Luisa Binader. Y que ese discurso, que esa acusación gane credibilidad, ipso facto, eso nos restaría fuerza. La poca que tenemos ante Haití en la comunidad internacional terminaría por erosionarse. Es ahí la gravedad de lo que se propone hacer el equipo de comunicación política de la fuerza del pueblo desde una oficina X de Funglode. Lo que quiero decir es que lamentablemente se trata de referente y yo creo que nosotros tenemos referente musical y como tú bien dices, uno pudo auscultar 70, 60 y a veces hasta más para atrás, men, porque te voy a decir una cosa, yo chiquito veía, yo veía cosas por lo menos aunque sea lo básico de rock and roll, uno veía algo de Bill Halley y los cometas, después tú veías al intérprete este, a Chuck Berry, el mismo Elvis, Elvis un talentazo y un genio, o sea, lo que te digo, nuestra generación tuvo el acceso a esas cosas, tuvimos acceso y ya bien sea por, coño, pero vámonos, vámonos a lo latino, ¿qué oyen los tigres en el barrio? Yo vivía, yo siempre yo soy arrayano en el sentido de que yo vivía en una burbuja atrañísima porque estaba en una clase a la que no pertenecía, que era una clase media alta en un sector que es Arroyondo, pero detrás de mi casa había un hoyo y el barrio más abyecto que te puedas imaginar y yo iba ahí dentro y los tigres, 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 tú lo veías escuchando a Bob Marley y a los tigres, 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 tú lo veías escuchando sonido bestial, a los tigres, 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 tú lo veías escuchando y de Palmieri, eso es importante, tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, o sea, ¿qué escuchan los tigres, tigres hoy en día? Los tigres, tigres hoy en día oyen todas esas mierderías básicas, el alfa, coño, ni siquiera los tigres, tigres, entonces, esto no es una añoranza, coño, esos tigres, no es una añoranza, es una realidad la política de Bob Marley, loco, o sea, Bob Marley, las letras de Bob Marley, la política de Bob Marley, la política de Bob Marley, tú dices, bueno, yo no entiendo lo que él me está diciendo, pero tú, inevitablemente, si te gusta, lo vas a buscar, en algún momento tú vas a buscar qué significa eso, y vas a buscar el significado de esa letra, tú vas a entender que Ward, por ejemplo, es un discurso de Heil Selassie, de el rey, ese emperador etíope, del cual era devoto Bob Marley, que son judíos, los padres que son judíos negros, que los israelíes no quieren saber de eso, porque son negros, pero tienen raíces judías, ¿no? Y alaban a su león de Judea, entonces, es un discurso que habla a favor de la África, es un alegato a favor de la África, y tú vas a ver que cuando escucha Bob Marley, tiene siempre una carga política, una carga religiosa, de algún modo, de preservar cierta decencia, sí, ese hombre que fumaba hierba todo el día, pero no la fumaba para, no solamente para colocarse, no, no, él lo fumaba como una, como un modo, algo religioso, ¿no? Entonces, no, y la salsa brava que escuchaban los tigres, la salsa brava que escuchaban los tigres, o sea, esas eran progresiones, era nuestro blues, era nuestro rock, y nuestro rock duro, y nuestro rock progresivo, o sea, escuchar un Eddie Palmieri, por ejemplo, es una experiencia de jazz, es una experiencia de rock progresivo, es una experiencia de sinfonía, inclusive, porque tiene esas estructuras, entonces, y eso pasa todas las épocas, José Maracayo, por eso yo te digo, Michael Jackson, por eso yo digo que tenía calidad, porque aún siendo pop, tenía muchos, en su constitución, tenía mucha calidad, pero ojo, el pop siempre absorbe en todas las épocas, o tú crees que fue mayoritario en los 60, el Giant Steps de John Coltrane, o el Love Supreme del mismo, a Love Supreme ganó con el paso del tiempo, o sea, no fue mayoritario en los Estados Unidos, no es que estaba en las listas de los tres más vendidos, no, no, estuvo nominado dominado siempre por eso, yo creo que la responsabilidad que debe tener alguien que busque la calidad, cuando vaya avanzando en ella, va a descubrir que se va a alejar de lo popular, ¿por qué? porque lo popular no quiere nada con la complejidad a nivel de la constitución de notas, la complejidad armónica, lo engañoso que puede ser un ritmo por ejemplo de Fela Kuti en África, vamos, la revolución del ritmo, oye, ¿cómo que se llama? Afrobeat, afrogolpe, género, ritmo, 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 pero detrás de ese ritmo había unas capas de armonía y unas repeticiones y temas que duraban 23 minutos y también por encima de esas capas de armónica y de repetición que da la percusión también, bueno, pues te habrá algún tipo de revolución y de emancipación en inglés pero también todavía más revolucionario en su lengua nativa. Imagínate tú. ¿Eh? Pero ese es el pop en el que uno se ha desarrollado y uno ha crecido. Ya no hay cerebro para, ya no hay cerebro lamentablemente es así. Ya no hay cerebro apto para disfrutar y descodificar toda esa música. No hay, no hay cerebro y no va a haber y mucho menos disponibilidad y lo duro es Maracayo que se está haciendo calidad. O sea, hay bandas que hacen calidad. Si usted va al rock pues va a escuchar a Taemin Pala y va a escuchar a muchísimas bandas y si va a los raperos ¡Uy! Sí. Los raperos de muchísima calidad en los Estados Unidos. Muchísimo. Paquedano en la tierra del pop que es Estados Unidos ¿no? Que es la tierra por idear por antonomasia. Hay muchísimos raperos buenísimos. O sea que Pero hay que buscarlos. Pero hay que buscarlos. Hay que hacer una cruzada en busca de la música. Ay, ay, ay. Es un programita que yo conozco. Señores. Bueno, pues nada. Gracias por aclarar mis dudas. Ya no tengo ningún dilema moral. La música de Bad Bunny no sirve. La de Toquichas tampoco. Es una degradación del arte. Eso se jodió.